Son los países del mundo, los estados soberanos, aquí ustedes conocerán, los países del mundo, vengan todos a disfrutar de los países que verán. Soy Afganistán, soy Albanía, Algeria es mi nombre y yo soy Andorra, aquí está Angola, Antigua y Barbuda, soy Argentina y yo Armenia, están Australia y Austria, Azerbaiyán y las Bahamas. Yo soy Bahrein y yo soy Bangladesh, yo soy Barbados y aquí Bielorrusia, me llamo Bélgica y yo Belice, yo me llamo Menin y Bután está aquí. Yo soy Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana soy yo, Brasil soy el mejor, me llamo Brunei, soy Bulgaria es un placer, Burkina pasó y Burundi, soy Cambodía y yo Camerún. Hola soy Canadá y Cabo Verde está aquí, República Centroafricana y yo soy Chad, Chile, China, Colombia y Comorá. Son los países del mundo, los estados soberanos, aquí ustedes conocerán, los países del mundo, vengan todos a disfrutar de los países que verán. República del Congo, República Democrática del Congo, sí. Costa Rica, Croacia, Cuba y Chipre soy, República Checa soy y yo Dinamarca, soy Djibouti y Dominica está aquí. República Dominicana, Timón Oriental, Ecuador, Egipto y El Salvador, Guinea Ecuatorial. Y aquí está Eritrea, Estonia, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia y Gabón, Gambia, Georgia, Alemania y mi nombre es Ghana. Yo soy Grecia y yo soy Granada y Guatemala. Guinea es mi nombre, soy Guinea-Bissau y yo Guyana. Haití, Honduras, Hungría, Islandia, la India. Soy Indonesia y yo soy Irán. Yo me llamo Irak y yo soy Irlanda. Israel, Italia. Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán. Mi nombre es Kenia y yo Kiribati. Corea del Norte y Corea del Sur aquí. Yo soy Kuwait, Kirgistán, soy yo. Mi nombre es Laos y Letonia aquí estoy. Son los países del mundo. Los estados soberanos, aquí ustedes conocerán. Los países del mundo. Vengan todos a disfrutar de los países que verán. Levanlo aquí. Y yo soy Lesoto. Soy Liberia, Libia. Lichestán soy yo. Soy Lituania. Y yo Luxemburgo. Macedonia. Y aquí Madagascar. Yo soy Malawi. Y yo soy Malesía. Bienvenido a Maldivas. Yo soy Malí. Y yo soy Malta. Las Islas Marshall. Y Mauritania. Me llamo Mauricio. Y México por aquí está. Soy Micronesia. Y yo Moldova. Soy Mónaco. Y Mongolia. Soy Montenegro. Y yo soy Marruecos. Yo soy Mozambique. Y yo soy Birmania. Yo soy Namibia. Y yo soy Nauru. Aquí está Nepal. Y Holanda también. Soy Nueva Zelanda. Y yo Nicaragua. Yo soy Niger. Y yo Nigeria. Yo soy Noruega. Y yo Omán. Soy Pakistán. Y a palaos verán. Soy Palestina. Y yo Panamá. Papua Nueva Guinea. Me llamo Paraguay. Yo soy Perú. Y yo Filipinas. Yo soy Polonia. A Portugal verás aquí. Me llamo Catar. Romanía. Yo soy Rusia. Y Ruanda. San Cristóbal. San Cristóbal y Nieves. Santa Lucía. San Vicente y las Granadinas. Y Samoa. Son los países del mundo. Los estados soberanos. El que ustedes conocerán. Los países del mundo. Vengan todos a disfrutar de los países que verán. San Marino. Santo Tome y Príncipe. Arabia Saudita. Senegal un placer. Soy Serbia. Y yo soy Cheles. Sierra Leona. Singapur así es. Eslovaquía. Y Eslovería. Las Islas Salomón. Y Somalia. Soy Sudáfrica. Y yo Sudán del Sur. Me llamo España. Sri Lanka aquí. Yo soy Sudán. Soy Surinam. Soy Suasilandia. Y yo Suecia. Mi nombre es Suiza. Y yo Siria. Soy Tajikistán. Y yo Tanzania. Yo soy Tailandia. Y yo Togo. Tonga es lo mejor. Trinidad y Tobago. Y yo Túnez. Soy Turquía. Y yo Turmenistán. Soy Tuvalu. Y yo Uganda. Yo soy Ucrania. Emiratos Árabes Unidos. El Reino Unido. Y los Estados Unidos. Yo soy Uruguay. Y Uzbekistán me llamo yo. Soy Vanuatu. Ciudad del Vaticano. Soy Venezuela. Vietnam es lo que ves. Soy Yemen. Zambia soy yo. Yo soy Zimbabue. El resto no son reconocidos. Yo soy Abjasía. Y las Islas Cook. Yo soy Kosovo. Nagorno Karabakh. Yo soy Niúe. Chipre del Norte. República Sarawí. Democrática. Y Somalilandia. Osetia del Sur. Transnistria soy yo. Somos los países del mundo. Es un placer. Son los países del mundo. Los estados soberanos. Aquí ustedes conocerán. Los países del mundo. Vengan todos a disfrutar de los países que verán. Estamos en Asia. El continente más grande y más habitado. Estamos en Asia. Presentaremos todos los estados soberanos. Yo soy Afganistán. Kabul es mi capital. Armenia está en Europa. Y Asia-Ereban es genial. Azerbaiyán está entre Europa y Asia. Bakú aquí está. Mi nombre es Bahrein. Y mi capital es Manama. Bangladesh es lo que ven. Y esta es Dhaka. Yo soy Bhutan. Y Timbu es mi capital. Yo soy Brunei. Y aquí está Bandarcer y Vegawa. Vengan a Camboya. A Nopén deben visitar. Yo me llamo China. Y aquí ven a Pekín. Chipre está en Europa. Y Asia-Ereban es igual. Y a Nicosía deben venir. En Timor Oriental. La capital es Dili. Egipto está en África. Y Asia. Y el Cairo está aquí. Georgia está en Europa. Y Asia. Y mi capital es Tiflis. Yo soy India. Y vengan todos a Nueva Delhi. Yo soy Indonesia. Y Jakarta está en mí. Yo soy Irán. Y Teherán está por aquí. Mi nombre es Irak. Y Bagdad es muy genial. Yo me llamo Israel. Y a Jerusalén verán. Por aquí en Japón. En Tokio disfrutarán. Yo soy Jordania. Vengan a visitar Amán. Kazajistán está en Asia. Y mi capital es Nurnustán. Vengan a Kuwait. Ciudad de Kuwait. Es mi capital. Mi nombre es Kirguistán. Y Biskek deben visitar. Laos es mi nombre. Y mi capital es Bientiane. Si vienen a Líbano. A Beirut deben viajar. Bienvenido a Malasia. Kuala Lampur es mi capital. Yo soy las Maldivas. Mal es muy hermosa. Estamos en Asia. El continente más grande y más habitado. Estamos en Asia. Presentaremos todos los estados soberanos. Yo soy Mongolia. Mi capital es Ulaanbaatar. Yo me llamo Birmania. La mía es Naipido. Mi nombre es Nepal. Y lo que ves es Katmandú. En Corea del Norte. Pyongyang es la capital. Aquí en Oman. Namaskate deben ir. En Pakistán. La capital es Islamabad. En Filipinas. A Manila pueden encontrar. Yo soy Qatar. Y en Doha se pueden quedar. Rusia está en Europa. Y Asia y Moscú se encuentra aquí. En Arabia Saudita. A Riyadh pueden venir. Yo soy Singapur. Mi capital es Singapur. Soy Corea del Sur. Hay diversión en Seúl. Yo soy Sri Lanka. Y aquí está Colombo. Y en Siria deben ir a Damasco. Yo soy Tayikistán. Conozcan a Duzanbe. Y aquí en Tailandia. A Bangkok deben ver. Turquía está en Europa. Y Asia y hasta Esankara. En Turmenistán encontrarán a Azkabat. En Emiratos Árabes Unidos está Abu Dhabi. Uzbekistán aquí. Y Tashkent aquí pueden ver. Me llamó Vietnam. Y Hanoi es mi capital. Yo soy Yemen. Sana es genial. Estamos en Asia. El continente más grande y más habitado. Estamos en Asia. Presentaremos todos los estados soberanos. Esta es la evolución estelar en el universo. Una nebulosa es de las estrellas el comienzo. Los nombres que te encontrarás aquí son las etapas. En la evolución estelar y sus cambios más intensos. Soy una nube molecular. Un tipo de nebulosa. Tengo una gran densidad y baja temperatura. Esta combinación crea hidrógeno molecular. Que junto al polvo cósmico es mi componente principal. Cuando la fuerza de gravedad excede el empuje de gas. La presión es tanta que no puedo evitar colapsar. La causa es la onda expansiva de una explosión estelar. O cuando dos nubes moleculares chocan. ¿Quién lo iba a pensar? Cuando la gravedad es muy fuerte me rompo en nubes más pequeñas. Cada una a su vez es el comienzo de una estrella. Poco a poco otras estrellas se crearán así. Les presento una protoestrella que era parte de mí. Hola soy el comienzo de cualquier clase de estrella. Permítanme presentarme soy una protoestrella. Mi núcleo no es tan caliente para que haya fusión. Alcanzar ese nivel requiere gran dedicación. Lo primero que hago al salir de mi nube molecular es girar hasta formar este disco que pueden mirar. Mientras el disco rota produzco un campo magnético. Atrayendo gas y polvo hasta mi epicentro. El gas libera energía kinética montones así. Creando calor y subiendo la temperatura en mí. Ahora comenzaré a fusionar hidrógenos sin cesar. En esta protoestrella comienza la fusión nuclear. Paso a la tercera fase y me vuelvo tetauri. Con diferentes roles en las estrellas aquí. Esta es la evolución estelar en el universo. Una nebulosa es de las estrellas el comienzo. Los nombres que te encontrarás aquí son las etapas. En la evolución estelar y sus cambios más intensos. Soy una estrella tetauri antes de la secuencia principal. Mi trabajo es expulsar muy lejos el polvo y el gas. Mis vientos y estelares crean flujos que mi masa reducirán. Hasta poder ser una estrella de secuencia principal. Al ser de secuencia principal soy como el sol que conoces. Por millones de años tendré mi espectáculo de luces. Convertir hidrógeno en helio es lo que hace la fusión. Me quiere hacer explotar pero sé que le va a costar. Ya que un mismo nivel me atrae la gravedad. Me puedo mantener brillando gracias a la fusión. En este vasto universo hay muchos tipos de estrellas. Y gracias a esta canción ya sabes cómo nacen ellas. Esta es la evolución estelar en el universo. Una nebulosa es de las estrellas el comienzo. Los nombres que te encontrarás aquí son las etapas. En la evolución estelar y sus cambios más intensos. Esta es la evolución estelar en el universo. Una nebulosa es de las estrellas el comienzo. Los nombres que te encontrarás aquí son las etapas. En la evolución estelar y sus cambios más intensos. Esta es una comparación de objetos en el universo. Desde el más pequeño hasta el más gigante. Todos los objetos comunes que conocemos. Yo soy Ceres, soy un planeta enano. Maquemake es otro enano, eso no fue planeado. Yo soy Aumea, un planeta enano aquí. Plutón es un planeta enano, pero no siempre fue así. Eris es otro de los planetas enanos. La luna de la Tierra es donde todos miramos. Mercurio está aquí, un planeta oficial. Yo soy el planeta Marte, como todos sabrán. Mi nombre es Venus, de mi tamaño no te quejes. Del planeta Tierra los humanos se creen los jefes. Neptuno es un planeta en el sistema solar. El planeta Urano quisiera poder saludar. Saturno tiene anillos y si crees que es grande. Fíjate en Júpiter para maravillarte. Esta es una comparación de objetos en el universo. Desde el más pequeño hasta el más gigante. Todos los objetos comunes que conocemos. Yo soy el Sol, una enana amarilla sin igual. Yo soy Sirio A de la secuencia principal. Mi nombre es Polux, soy una gigante roja. Arturo es otra gigante roja, recuérdala. Soy Aldebaran, una gigante roja también. Hola, soy Rigel, una supergigante blanco azulada. Yo soy Vitellius y soy una supergigante roja. Yo soy Antares y estoy volviéndome una supernova. Vitellius y canis mayoris es una hipergigante roja. Soy Uyescuti, la estrella más grande conocida. Soy la galaxia vía láctea y vives en mí. Ahora cantemos el coro que dice así. Esta es una comparación de objetos en el universo. Desde el más pequeño hasta el más gigante. Todos los objetos comunes que conocemos. Esta es una comparación de objetos en el universo. Desde el más pequeño hasta el más gigante. Todos los objetos comunes que conocemos. En el universo se pueden observar más de 200 mil millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños. ¡Vamos ya! Soy Ceguedos, una galaxia redonda enana. En la constelación de Aries fui encontrada. 110.89 años, luz es mi diámetro. El Sloan Digital Sky Survey en 2009 me halló. Soy Messier 32, una galaxia pequeña. Estoy a 2.65 años, luz de la Tierra. Fui descubierta en 1749. Y 6.500 años, luz llevo expandiéndome. Yo soy la pequeña nube de Magallanes. Una galaxia enana irregular. ¿Cómo ves? Muy cerca a la Vía Láctea yo me encuentro. Y cerca de 7.000 años, luz es mi diámetro. Soy la galaxia del triángulo y soy una espiral. Y se refieren a mí como Molinete, ¡qué genial! Fui descubierta en 1764. Y 50.000 años, luz es todo mi diámetro. Soy la galaxia remolino o Messier 51. Parezco un espiral muy grande y como ninguno. En 1773 me descubrieron. Y 76.000 años, luz mido y no exagero. Soy la galaxia Vía Láctea, una enorme espiral. En mi centro hay muchas cosas que van a brillar. 100.000 años, luz es mi diámetro realmente gigante. Soy una galaxia espiral barrada, ¡qué impresionante! Soy el objeto de Hope y no soy común. Tengo una forma de anillo y eso es realmente cool. Mi diámetro es de 121.000 años, luz. Y en 1958 fui descubierto. En el universo se pueden observar más de 200.000 millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños, ¡vamos ya! Soy la galaxia Rueda de Carro y soy lenticular. En 1941 por Fritz Zwicky fue avistada. Y 150.000 años, luz es mi diámetro total. Soy la galaxia Molinete o Messier 101. Descubierta por Pierre Michonne en 1781. Tengo un diámetro de 170.000 años, luz casi el doble que la Vía Láctea. ¡Vaya que cool! Soy la galaxia Andrómeda y soy una galaxia espiral. Soy la más grande y cercana a la Vía Láctea. Me llamo así debido a la constelación. Y 220.000 años, luz es todo mi diámetro. Soy NGC 6.872, también conocida como la galaxia del cóndor. John Herschel en 1835 me descubrió y 700.000 años, luz es mi diámetro. Yo soy la galaxia Renacuajo, mucho gusto me presento y en 2018 apenas me descubrieron. Soy 10 veces de mayor tamaño que la Vía Láctea. Mi diámetro es de un millón de años, luz genial. Mi nombre es IC 1101, así es. Soy de las galaxias más grandes conocidas, como puedes ver. John Herschel me descubrió en 1796 millones de años, luz de diámetro es mi cuenta. En el universo se pueden observar más de 200.000 millones de galaxias. Hay unas más grandes y otras pequeñas. Veamos sus tamaños. ¡Vamos ya! Soy la Luna Satélite de la Tierra Tenemos la misma rotación, soy el sol de luz natural. Soy la Luna Y mi color es gris Ustedes en la Tierra solo ven una mitad de mí Hace 4.5 mil millones de años nací Cuando un objeto chocó con la Tierra y de los restos aparecí Los asteroides me han golpeado durante millones de años Debido a que mi atmósfera no puede detenerlos Si no saben que esa Luna es un satélite natural Que orbita un planeta dentro del sistema solar Fui estudiado por la ciencia desde 1610 Por el astrónomo italiano Galileo Galilei Soy la Luna Satélite de la Tierra Tenemos la misma rotación, soy el sol de luz natural Soy la Luna Y mi color es gris Ustedes en la Tierra solo ven una mitad de mí Cuando la Tierra gira en su eje El mar mantiene su nivel Pero mi impulso magnético hace que se pueda mover 384.400 kilómetros Es la distancia que midieron entre la Tierra y yo La razón por la que solo pueden ver una mitad Es porque roto y me muevo a igual velocidad Me toma 27 días una vuelta a la Tierra a dar No hay aire en mi superficie y nada podrán escuchar Soy la Luna Satélite de la Tierra Tenemos la misma rotación, soy el sol de luz natural Soy la Luna Y mi color es gris Ustedes en la Tierra solo ven una mitad de mí Soy un agujero negro supermasivo Estoy en el centro de casi todas las galaxias Soy un agujero negro supermasivo Hay muchas teorías sobre mi existencia Según las teorías hay tres tipos de agujeros negros Primordiales, estelares y supermasivos Los primordiales son pequeños e hipotéticos En el 74 Stephen Hawking teorizó Que los primordiales se formaron al comienzo del universo Pero aprenderán más de esto en los siguientes versos Los estelares son los más comunes de los agujeros negros Pero hay que saber cómo funciona una estrella antes de perder el control Empujando hacia afuera está la presión del combustible nuclear Mientras que la gravedad empuja hacia adentro sin cesar La presión hace que la estrella entre en secuencia principal Significa que es estable y su luz puede brillar Cuando estrellas con la masa del sol se quedan sin combustible Se vuelven gigantes rojas y enanas blancas después Pero si tienen 25 veces la masa de nuestro sol Al quedarse sin combustible son aplastados por la gravedad Y se vuelven el agujero negro más común Después del coro les diré de otros más geniales aún Soy un agujero negro supermasivo Estoy en el centro de casi todas las galaxias Soy un agujero negro supermasivo Hay muchas teorías sobre mi existencia Soy el supermasivo, el tercer tipo conocido Se cree que me encuentro en el centro de grandes galaxias Soy una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte Que ni siquiera la luz puede escaparte en lo presente Como obtuve mi masa aún debe ser determinado Y los astrónomos aún debaten sobre cómo fui formado Algunos dicen que nací del colapso de nubes de gas Cuando se formaron las grandes galaxias Me conforman el disco de acreción que me orbita sin cesar Es casi polvo que gira alrededor de la singularidad Este es el centro mismo del agujero negro verás Es materia que colapsa por la infinita densidad El horizonte de sucesos está alrededor de ella Donde energía ni materia escapan de la gravedad La órbita circular más estable es el último lugar Antes del horizonte de sucesos donde se puede evitar Una esfera de fotoners es donde la gravedad es tan fuerte Que la luz puede girar alrededor del agujero negro Me alimento de gas y polvo estelar Y produzco chorros a la velocidad de la luz Lanzando partículas de radiación Estos son jets relativistas y mi última parte a explicar Ahora canta conmigo el coro sin vacilar Soy un agujero negro supermasivo Estoy en el centro de gas y todas las galaxias Soy un agujero negro supermasivo Hay muchas teorías sobre mi existencia Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Muchas tormentas tengo Y 62 lunas orbitan a mi alrededor Los romanos me nombraron como el rey de los dioses Por mi enorme tamaño en este mar de asteroides Calisto, Europa, Galileo y Medesíos Son mis cuatro lunas más grandes descubiertas por Galileo Soy el que gira más rápido en el sistema solar Diez horas son un día voy a toda velocidad Me toma dos años de rey tras darle la vuelta al sol Lo que hace un año en mí Un tiempo muy largo Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Muchas tormentas tengo Y 62 lunas orbitan a mi alrededor 140 mil kilómetros es mi diámetro Soy tan grande que me caben mis tierras adentro Tengo un caputo rojo Es una gran tormenta Dicen que se formó hace más de 400 años Hidrógeno y hielo forman casi toda mi atmósfera Soy un gigante de gas Impresionante esfera 3.3 es la cantidad de grados Que me despido de mi hachiz El coro por favor Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Muchas tormentas tengo Y 62 lunas orbitan a mi alrededor Soy el primer planeta después de nuestro sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo Mensajero de los dioses Significa mi nombre Los romanos me lo dieron Por mi velocidad Soy un poquito más grande Que la luna de la tierra Para llenarla necesitas 18 de mi Soy el primer planeta después de nuestro sol Pero el segundo más caliente Con 400 grados 88 días es lo que me toma Darle la vuelta al sol Ese es todo mi año Soy el primer planeta después de nuestro sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo 59 días en la tierra Uno aquí es Mis superficies de piedra Llena de cráteres Oxígeno, sodio, hidrógeno Helio y potasío Hacen mi exosfera No tengo lunas Y no tengo anillos Pero soy el segundo más denso De los planetas Soy el primer planeta Después de nuestro sol Mi nombre es Mercurio Soy el más rápido Soy el más pequeño Y el más cálido Mi nombre es Mercurio Nadie es más pequeño que yo Visita el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillarte Ven a cantar sobre el planeta Marte Soy el cuarto planeta del sistema solar Y el segundo más pequeño de los planetas Tengo el monte Olimpo que es el volcán Y la montaña más grande del sistema solar El nombre de mis lunas es Phobos y Deimos Y Phobos es la más grande de las dos En un día tres veces ella me orbita Y Deimos 30 horas solo necesita Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillar Ven a cantar sobre el planeta Marte A 228 millones de kilómetros Estoy viendo como brilla nuestro sol Pero en mi superficie te congelarás Porque 81 grados bajo cero estarás 24 horas y 37 minutos Es lo que tarda un día en completar Y 687 días Es lo que tarda un año en orbitar Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillarte Ven a cantar sobre el planeta Marte Visitemos el planeta Marte Y aprendamos del planeta Marte Es rojo y va a maravillar Ven a cantar sobre el planeta Marte Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor Yo tengo mi nombre por el dios romano del mar Soy de color azul porque hay metano en mi atmósfera El resto de mi atmósfera es de hidrógeno y helio Tengo trece lunas y una que no han confirmado aún Mis días son de menos trescientos noventa y dos grados Entre los planetas los vientos más fuertes los tengo yo Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor Un año en mí son ciento sesenta y cinco en la tierra Cincuenta y siete punto siete tierras en mí pueden entrar A cuatro mil millones de kilómetros del sol Un día en mí son dieciséis horas de diversión En mí ninguna vida podría habitar Soy el cuarto planeta más grande del sistema solar Yo soy Neptuno, el octavo planeta desde el sol Y tengo seis anillos de rocas a mi alrededor Esa es la teoría de cómo la tierra se formó según la ciencia Ya veremos el rol de la gravedad y su influencia Hace cinco mil millones de años solo estaba nuestro sol Una estrella recién nacida rodeada de polvo Con el tiempo éste empezó a juntarse debido a la gravedad Y así choqué con él formando lo que conocemos ya El planeta en que vivimos se formó de polvo y roca Hace mucho tiempo cuando cosas habían muy pocas Hace cuatro mil millones de años era una bola de fuego Con temperatura en la superficie de mil cien grados centígrados A este punto no había aire, solo dióxido de carbono Nitrógeno, vapor de agua, era tóxica y con calor Cuando los líquidos servían hubo una colisión De un joven planeta que de ella luego se llamó Muchos escombros se generaron por esta colisión Que luego gracias a la gravedad regresaron El gran anillo de la tierra era roca y polvo Que luego formó la luna de todos esos escombros Aceleremos y veamos como el agua se formó Hace 3.9 mil millones de años llovieron meteoros Cada meteoro en su interior llevaba un cristal Y dentro llevaban pequeñas gotitas de agua Cayeron por 20 millones de años sin parar Y luego piscinas de agua se empezaron a formar El agua de la tierra tiene miles de millones de años Ha viajado mucho para ser consumida por los humanos Aceleremos millones de años hasta que de agua todo se cubrió Con pequeñas islas que en la superficie se formaron El núcleo caliente la lava empuja hacia arriba Y esta cuando se enfría forma la tierra que hoy pisas Con el tiempo estas masas colisionaron Y los continentes como los conocemos se formaron Esa es la teoría de como la tierra se formó Según la ciencia veremos el rol de la gravedad y su influencia Como la tierra obtuvo la atmósfera que tenemos Hoy hay 3 hipótesis de como ella se formó La primera dice que el hidrógeno y el hielo escapaban Estas moléculas hacia el espacio muy rápido van La segunda teoría dice que los volcanes expulsaban vapor Metano, amonio, sulfato de hidrógeno y dióxido de carbono La tercera dice que las plantas toman el dióxido de carbono Y lo transforman en oxígeno para todos aquí Los animales lo toman y lo vuelven CO2 También lo que quemamos y los volcanes expulsan dióxido de carbono La quema de los combustibles y de las industrias que producen CO2 Le afecta mucho y eso no le gusta Depende de nosotros crear alternativas Si empezamos a hacer cambios en toda nuestra forma de vida Hagamos nuestra parte para cambiar el futuro Y ayudar al planeta a ser verde y también mucho más puro Esa es la teoría de como la tierra se formó según la ciencia Veremos el rol de la gravedad y su influencia Eres importante e inteligente Lo que haces importa Hace el cambio en la tierra Cualquier ayuda aporta Yo soy el sol El centro de tu sistema solar Emito intensa energía y radiación Y esta se conoce como erupción solar Y aprenderemos sobre ella en esta canción El sol es una bola de plasma Como un océano extremadamente caliente Este plasma es moldeado por el campo magnético del sol Cuando el plasma gira alrededor de este campo magnético Es retorcido y libera energía a través de las manchas del sol Esta energía es causada por nudos magnéticos Y cuando uno se rompe Causa una gran erupción solar Estas son ondas de energía y mucha radiación Disparadas por el sistema solar que es nuestra locación Las llamaradas viajan a la velocidad de la luz Creando tormentas de fotones Esto es algo muy común Cuando millones de toneladas de plasma Salen de la atmósfera del sol Son llamadas eyecciones de masa coronales Estas viajan a 9 millones de kilómetros por hora Cuando llegan a la tierra no nos dañan por la atmósfera La cual nos protege de las tormentas solares Al absorber el impacto nos protege Que genial es Cuando las eyecciones son demasiado grandes Una o dos veces por siglo Crean super tormentas solares Si una ocurriera hoy en día Dispararía Miles de millones de toneladas de plasma del sol Yo diría Si una de estas viaja y llega a golpear a la tierra Tardaría un día Con una velocidad tremenda La onda expansiva Comprimiría el campo magnético de la tierra Comprimiendo ambos en una fina cola que se cierra Cuando estalla Cuando estalla no puede soportar más energía Colapsa y libera hacia la tierra energía explosiva Esto crea una tormenta geomagnética Es muy rara y normalmente nadie se da cuenta Lo único que afectaría es la electricidad Y al depender tanto de ella para los humanos sería letal Al estar el planeta cubierto de millones de cables y transformadores Una tormenta si acabaría con nuestro poder y condiciones Una tormenta nos golpea la electricidad y el internet Dejarían de funcionar y el mundo quedaría al revés Ni las computadoras, los teléfonos, ni nada Los refrigeradores, ni electrodomésticos de la casa Aunque no podemos detener las tormentas solares Sus efectos pueden ser prevenidos antes de que sea tarde Los ingenieros tendrían un diodos para desconectar Las grandes plantas eléctricas hasta que la tormenta logre pasar Debemos prepararnos para estas tormentas Si no queremos retroceder hasta la edad de piedra Un evento genial causado por tormentas solares Es la aurora boreal en nuestras regiones polares Soy el dador de vida Todos me necesitan Pero soy impredecible y a veces doy tormentas Yo soy el sol, el centro de tu sistema solar Emito intensa energía y radiación Y esta se conoce como erupción solar Y aprenderemos sobre ella en esta canción Esta es la aurora boreal o las luces del norte Y puedes verlas bailando en el cielo por las noches Donde se encuentran las luces donde se pueden ver En el polo norte y sur es donde se ven resplandecer La aurora boreal es causada por partículas eléctricas Que vienen del sol y chocan con la atmósfera de la tierra Que causan los colores que en el cielo puedes ver Y de donde vienen antes de poderse encender Cuando el viento solar es disparado del sol Hacia el espacio en cualquier dirección Este viento solar contiene electrones y protones Pero en su mayoría son electrones que vienen del sol Cuando el viento solar es disparado hacia la tierra Alcanza velocidades de más de dos millones de kilómetros por hora Tardan entre dos y cuatro días Estas partículas en llegar a la atmósfera de la tierra Te voy a enseñar Estas partículas son atraídas a mi campo magnético A través de los polos norte y sur que son mi escudo Soy un electrón a punto de alcanzar el polo norte Voy de una alta energía hasta un nivel normal Cuando alcanzo la normalidad produzco un fotón Aquí se pone interesante, presta mucha atención Cuando el fotón toca la atmósfera que está hecha de aire El oxígeno y nitrógeno se encienden al instante Soy oxígeno y cuando un fotón choca conmigo Produzco el color verde en la aurora que es tan bonito Soy nitrógeno y cuando me toca un fotón En la atmósfera un color azul verás con emoción Estos verdes y azules vienen en muchas formas Y son la aurora boreal y es algo espectacular Estas reacciones ocurren a 600 kilómetros en la atmósfera En las noches podemos observar esta maravilla visual ¿Qué otros planetas poseen auroras boreales? Saturno y Júpiter tienen unas muy geniales ¿En qué lugares podemos ver las auroras boreales? A las que Canadá y Escandinavia solo son tres La aurora boreal también puede ser vista en la Antártida Pero se le conoce con el nombre aurora austral Galileo fue el primero en llamar la aurora boreal En 1619 por su color singular La próxima vez que veas una aurora boreal brillar Ya conoces la historia de su espectáculo visual Esta es la aurora boreal o las luces del norte Y puedes verlas bailando en el cielo por las noches Donde se encuentran las luces donde se pueden ver En el polo norte y sur es donde se ven resplandecer Soy la EEI Estación Espacial Internacional Mi construcción empezó en el 98, eso es genial Orbito la Tierra muchas veces cada día Aprenderemos un poco más sobre mi historia Le doy la vuelta al mundo cada 90 minutos Orbito la Tierra 16 veces en 24 horas Mido 109 metros de punta a punta Y después de la luna yo soy lo más brillante que tú verás Tengo dos baños a bordo y un gimnasio Tengo seis habitaciones y seis muelles del espacio Esta es una breve historia de mi creación Es algo realmente increíble, presten mucha atención La idea de una estación espacial era ciencia ficción Hasta 1940 con la construcción conjunta internacional En 1950 la idea de una estación surgió con el comienzo de la era espacial La primera estación espacial fue creada en el 69 Con el ensamble de dos vehículos rusos en fila En el 84 el presidente Ronald Reagan Le dijo a la NASA que construyera la estación Y en el 98 la construcción comenzó De la única estación espacial internacional Ese año el primer módulo de la estación fue lanzado el 20 de noviembre Por el cohete protón ruso llamado Saria ¡Qué bien! El módulo Unity de Estados Unidos Fue lanzado el 4 de diciembre por el Endeavor Este se encontró con Saria en órbita E hicieron la primera conexión de la historia En el año 2000 la tripulación en ir a la estación Fueron Bill Shepard, Yuri Getsenko y Sergey Krikalev El laboratorio estadounidense se añadió en 2001 Y los japoneses y europeos se unieron en 2008 Estoy formada por 50 naciones Canadá, Japón y la Federación Rusa Los Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea Son Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania e Italia Los Países Bajos, Noruega, España y Suecia Suiza y el famoso Reino Unido Tal vez tengas la oportunidad de visitarme algún día Y ser parte de la EEI y su gran historia Soy la EEI Estación Espacial Internacional Mi construcción empezó en el 98, eso es genial Orbitó la Tierra muchas veces cada día Aprenderemos un poco más sobre mi historia Mi nombre es TRE, S2-B Soy un gigante de gas muy lejos para ver Soy el exoplaneta más oscuro identificado Soy un poco más grande que Júpiter y eso es osado Fui descubierto el 21 de agosto de 2006 Y eso sí que fue un logro Y en septiembre 8 del mismo año Me confirmaron como planeta oficialmente ¡Es mi cumpleaños! El nombre del astrónomo que me descubrió Es Francis Theodonovan ¡Pero qué grandioso! Fui visto por la sonda transatlántica de exoplanetas O puede ser tres por sus siglas en inglés En California todo esto ocurrió En el observatorio Palomar muy famoso Mi descubrimiento también tomó lugar En el observatorio de Lowell encontrado en Arizona ¡Pero hablemos sobre mí! Mi nombre es TRE, S2-B Soy un gigante de gas muy lejos para ver Soy el exoplaneta más oscuro identificado Soy un poco más grande que Júpiter y eso es osado ¿Qué es ese 0354902811? Es la estrella que orbitó Y su nombre es como ninguno Mi estrella madre es una estrella amarilla De secuencia principal Similar a nuestro sol ¡Qué casualidad! En el cielo lejano del norte Está la constelación de donde soy Su nombre es Draco ¿Qué significa dragón? A 750 años Luz de distancia estoy Del sistema solar ¡Vaya que emoción! Pensaba ser el exoplaneta Más oscuro conocido Reflejando menos del 1% de luz que recibo Mi masa y radio indican que soy Un gigante de gas Mi comparación es parecida a Júpiter ¡Vaya que genial! Probablemente estoy bloqueado Por mareas a mi estrella madre Soy muy oscuro Para aprenderlo no es tarde Mi nombre es Tere S2-B Soy un gigante de gas Muy lejos para ver Soy el exoplaneta Más oscuro identificado Soy un poco más grande Que Júpiter y eso es osado Esta es la nube de Oort Una capa esférica de objetos helados Rodeando el sol Rodeando el sol Esta es la nube de Oort La cual es un concepto teórico Creado por astrónomos La nube de Oort Es la región más distante De nuestro sistema solar La nube de Oort Está aún más lejos Que el cinturón de Quiper Ahora ya sabes Cómo es Cabe suponer que es como Una cáscara esférica gigante Rodeando el sistema solar Sigamos adelante La NASA proyecta que allí puede haber Hasta trillones de objetos dentro de la nube La nube de Oort puede ser La fuente de cometas Así se cree Porque tienen un largo periodo de órbitas La distancia de la nube hasta el sol Está estimado entre dos mil y cien mil a U ¡Qué emoción! Una unidad astronómica o a U Es la distancia que sí medimos Entre la tierra y el sol Es uno como ves aquí Esta es la nube de Oort Una capa esférica de objetos helados Rodeando el sol Esta es la nube de Oort La cual es un concepto teórico Creado por astrónomos La nube de Oort Fue descrita en los cincuenta Por primera vez Por Jan Hendrik Oort El astrónomo que ves En dos regiones La nube se puede dividir La interna con forma de disco Y la externa de esfera Nunca se ha confirmado Una directa observación De la nube de Oort Así que solo especulación Esta región se cree que tiene 4.6 billones de años Después de la formación De los planetas Que rodean nuestro sol Esta es la nube de Oort Una capa esférica de objetos helados Rodeando el sol Esta es la nube de Oort La cual es un concepto teórico Creado por astrónomos Tenemos dos lunas y una soy yo Provisionalmente llamado 2016 HO3 Pensaban que era un asteroide llamado Cama o Alegua Pero eso cambió por nuevos hechos No importan ya Fue avistado por primera vez En abril de 2016 Por el telescopio de sondeo De asteroides pan stars Ya lo ves Este telescopio se encuentra En Haleakala En Hawái Y es Parte del Observatorio de Haleakala Cuando fui descubierto Orbitaba la Tierra De una manera extraña Camo o Alegua Me nombraron Aun sabiendo que es un nombre Difícil de decir Soy pequeña comparada Con la luna terrestre Midiendo 50 metros Soy pequeña lo sé Orbito la Tierra Y crezco con las partículas Entre la luna y la Tierra Hay 384 mil kilómetros de distancia Diferencia de mí Que no me acerco más de 64 Soy extraña Y esto es porque No reflejo correctamente Ciertas frecuencias infrarrojas Para ver Como otros asteroides también Soy un satélite ahuecado ¡Qué bien! Gracias a las investigaciones Empezaron a aceptar Que soy un trozo de luna Volando sin parar Básicamente lo que ves Es silicato Volador Causado por Un posible meteorito Es posible Cuando golpean A la luna Altas temperaturas O expulsada Al espacio Como escombro lunar Soy un objeto cercano A la Tierra También llamado Neo Y formo parte del grupo De asteroides cercanos Apolo Soy un objeto En un específico Tipo de coórbita En conjunto con un planeta Soy llamado casi Satélite Es raro lo sé Pero yo no lo planeé Tenemos dos lunas Y una soy yo Provisionalmente llamado 2016 HO3 Pensaban que era un asteroide Llamado Cama o Alegua Pero eso cambió Por nuevos hechos No importan ya Soy el cometa Hellbob Uno de los más brillantes En 1995 01 Me llamaron antes Soy uno de los cometas Más brillantes Vistos En 1995 Fui descubierto Fui descubierto Por un astrónomo Alan Hell Y Thomas Bob El aficionado Fui descubierto Antes de poder ser visto El 23 de Julio Del año 95 Astrónomos Creen que Nací más allá De Neptuno En la nube De orquesta A casi un año En luz del sol Mi órbita elíptica Puede tardar Doscientos años O incluso Miles En orbitar Alrededor del sol Fui uno de los cometas Más vistos En el siglo XX Y por muchas décadas Uno de los más brillantes Pasé mi perihelio En el 97 Pero no es seguro Cuando alcanzaré mi afelio Cuando fui visible Para el ojo humano Fue muy divertido Fui visto casi por Dieciocho meses seguidos Pude haber colisionado Con Júpiter Dos mil doscientos Quince años Antes de Cristo Soy el cometa Hellbop Uno de los más brillantes En mil novecientos Noventa y cinco cero uno Me llamaron antes Soy uno de los cometas Más brillantes Vistos en mil novecientos Noventa y cinco Fui descubierto Tengo varios tipos de colas Que presumir Déjame contarte sobre ellas Te vas a divertir Una es la cola De polvo brillante Creada por el reflejo Del sol En el cometa Que soy La segunda Es la cola iónica Es más fina Y está hecha De átomos Cargados de electricidad Fui descubierto Con una tercera cola Llamada La cola de sodio Que dejo al pasar Tengo un núcleo El cual se estima Que mide Entre treinta Y cuarenta Kilómetros A mi alrededor Soy el primer cometa En el que pudieron Detectar El gas Noble Argon Que me hace brillar Soy el cometa Hellbop Uno de los más brillantes En 1995 01 Me llamaron Antes Soy uno de los cometas Más brillantes Vistos En 1995 Fui descubierto En el sistema solar Hay ocho planetas Que rodean nuestro sol Aprendamos todo sobre los planetas Y cantemos con diversión Yo soy Mercurio Yo soy Mercurio Y el segundo más caliente soy Pero más cercano al sol 88 días duran todos mis años El más pequeño y mucha diversión Mi nombre es Venus Soy el más caliente Pero el segundo respecto al sol Soy el más brillante Soy el más brillante Del sistema solar Y de todos en el que hace más calor Mi nombre es Tierra Soy en el que vives Y el tercero con respecto al sol Soy el único apto para la vida orgánica Cuídame por favor Mi nombre es Marte Soy el planeta rojo Y el cuarto respecto al sol Tengo la montaña más alta Que es un volcán Llamado el monte Olimpo En el sistema solar Hay ocho planetas Que rodea nuestro sol Aprendamos todo sobre los planetas Y cantemos con diversión Mi nombre es Júpiter Y estoy cubierto de nubes Soy el quinto respecto al sol Mi punto rojo es una gran tormenta Soy el más grande de todos Yo soy Saturno Y soy marrón Y el sexto con respecto al sol Mis anillos externos son muy delgados Son trozos helados y polvo Yo soy Urano Y soy de color azul El séptimo respecto al sol Los humanos me llaman El planeta helado Porque el más frío soy Yo soy Neptuno Y soy azul también El octavo con respecto al sol Hay muchas tormentas en mi atmósfera Soy el que más lejos está del sol En el sistema solar Hay ocho planetas Que rodean nuestro sol Aprendamos todo sobre los planetas Y cantemos con diversión Somos planetas De muchos tamaños Aquí ustedes podrán ver Como nos comparamos Mediremos planetas A través de todos sus radios Hay muchos planetas Que aquí hoy veremos Yo soy Ceres Un placer Del cinturón de asteroides Soy el más grande Yo soy Orcus Ese soy yo Soy un objeto transneptúnico Me dicen Cetna Como pueden ver Soy un gran planetoide Yo soy Quor Soy conocido Como un gran objeto transneptúnico Soy un gran planetoide Soy un gran planetoide Así es Así es Me llamo Jaumea En la lista Soy sexto Soy enano Pero no soy como el resto Y yo soy Eris Soy un planeta enano En mi grupo Yo soy el de mayor tamaño Yo me llamo Plutón Era un planeta Pero ya no soy Quiero que me reconozcan Como uno de nuevo ¿Quién es Kepler? 37b Esperen soy yo Soy el planeta extra solar Más pequeño Me llamo Mercurio Es mi momento de hablar Soy el más cercano al sol En nuestro sistema solar Es mi turno en la lista Y me conocen como Marte Yo soy visto como el décimo planeta Más grande Mi nombre es Venus Si les parece familiar Mi tamaño Y el del planeta Tierra Es similar Soy la Tierra Estoy en esta comparación Por favor deben cuidarme De la contaminación Próxima Centauri B Es el planeta que ven Soy un exoplaneta En una zona habitable ¿Han oído de mí? Me dicen Kepler 10b Con una superficie rocosa Soy increíble Mi superficie es fuego Corot 7b Yo soy A 490 años Luz de la Tierra Yo estoy La superficie de Neptuno Es de metano Hidrogeno Y helio Soy el planeta Más alejado Del caliente sol Soy Urano El séptimo planeta Desde el sol Soy azul Y tengo trece anillos A mi alrededor Soy Saturno Y me conocen Por mis anillos Soy el planeta Con más lunas Porque incluso Tengo 82 Soy Júpiter El más grande Del sistema solar Y desde el sol Me encuentro en quinto lugar Soy 51 Pegas Y veo un planeta extra solar Hay agua en mi atmósfera Como pueden observar Soy conocido como Gliss 876D Soy otro planeta Extrasolar Es un placer Soy HD 100.546B Soy el planeta más grande que ustedes pueden ver Somos planetas De muchos tamaños Aquí ustedes podrán ver Como nos comparamos Mediremos planetas Mediremos planetas A través de todos sus radios Hay muchos planetas Que aquí hoy veremos En el sistema solar Hay ocho planetas Que rodean nuestro sol Aprendamos todo sobre los planetas Y cantemos con diversión Yo soy Mercurio Y el segundo más caliente soy Pero más cercano al sol 88 días Duran todos mis años El más pequeño Y mucha diversión Mi nombre es Venus Soy el más caliente Pero el segundo Respecto al sol Soy el más brillante Del sistema solar Y de todos En el que hace más calor Mi nombre es Tierra Soy en el que vives Y el tercero Con respecto al sol Soy el único apto Para la vida orgánica Cuídame por favor En el sistema solar Hay ocho planetas Que rodean nuestro sol Aprendamos todo sobre los planetas Y cantemos con diversión Mi nombre es Marte Soy el planeta rojo Y el cuarto con respecto al sol Tengo la montaña más alta Que es un volcán Llamada el monte Olimpo Mi nombre es Júpiter Y estoy cubierto de nubes Soy el quinto con respecto al sol Mi punto rojo Mi punto rojo es una gran tormenta Y soy el más grande de todos Yo soy Saturno Y soy marrón Y el sexto con respecto al sol Mis anillos exteriores son muy delgados Son trozos helados y polvo En el sistema solar Hay ocho planetas Que rodean nuestro sol Aprendamos todo sobre los planetas Y cantemos con diversión Yo soy Urano Y soy de color azul Y el séptimo respecto al sol Cada 84 años terrestres orbito al sol Y fui descubierto en 1781 Yo soy Neptuno Y azul también soy Y el octavo respecto al sol Soy el último gigante de gas Y el más frío del sistema solar En el sistema solar Hay ocho planetas Que rodean nuestro sol Aprendamos todo sobre los planetas Y cantemos con diversión En el sistema solar Hay ocho planetas Hay ocho planetas Alto, 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 alto Ya tuvieron su oportunidad de fama Es hora de hablar de los planetas enanos En nuestro sistema solar Vamos chicos En el sistema solar hay cinco planetas enanos Nos giramos alrededor del sol Hay cuatro en el Cinturón del Kuiper De los planetas Somos más pequeños Me llamo Ceres Soy un planeta enano Soy el más cercano a nuestro sol Hay unas manchas blancas En mi superficie El más pequeño de todos soy yo Mi nombre es Plutón Soy un planeta enano Soy el noveno respecto al sol Tengo un tercio de agua En forma de hielo Y cinco lunas de diversión Yo soy Jaumea De forma ovalada Debido a mi rotación veloz Orbito el sol en 285 años Porque de él me encuentro muy lejos En el sistema solar hay cinco planetas enanos Giramos alrededor del sol Hay cuatro en el cinturón de Kuiper De los planetas somos más pequeños Soy maquemaque Soy maquemaque No tengo atmósfera Me descubrieron en el 2005 Plutón perdió su lugar debido a mi tamaño Y por eso él se molestó Me llamo Eris Más grande que Plutón soy Más grande que Plutón soy Y estoy lleno de diversión Yo me tardo 557 años En darle una vuelta al sol En el sistema solar hay cinco planetas enanos Tiramos alrededor del sol Hay cuatro en el cinturón de Kuiper De los planetas somos más pequeños Soy una estrella Soy el sol Soy el centro del sistema solar Ustedes giran A mi alrededor Mientras flotamos por el universo Todos los planetas del sistema solar Alrededor de mi órbita Doscientos treinta millones de años Es lo que tardo en volar por la Vía Láctea No tengo una superficie Estoy hecho de gas Que se concentra gracias a mi gravedad Tengo un noventa y dos punto uno por ciento de hidrógeno Y siete punto ocho de helión Soy una estrella Soy el sol Soy el centro del sistema solar Ustedes giran A mi alrededor Mientras flotamos por el universo Mi centro es el veinticinco por ciento de mi masa Veintisiete millones de grados Gracias a mi es que existe vida en la tierra Por energía no les voy a cobrar Ocupo un noventa y nueve punto ocho del sistema De todos soy el más caliente Soy una estrella Soy el sol Soy el centro del sistema solar Ustedes giran Ustedes giran A mi alrededor Mientras flotamos por el universo Do ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!